Seguimos compartiendo la música bonita, la música... Oiga, quiero presentar a una agrupación milipillana nueva que está pelotando que hablar porque tiene un buen ritmo tropical, bien movido, bien alegre. Ellos son los chimbombazos, así que les mandamos un cordial saludo, un abrazo a estos amigos, especialmente para nuestro amigo ahí, Pablito González, compadre, saxofonista, ahí le pone todo el talento. Y a todos los chiquillos, está el Pablo Aguila, está el... a Galito Rivas también, a toda la gente, a los amigos, está nuestro amigo Abraham Bustamante, oiga, a todos, muchos amigos, por supuesto que cantan, que tocan, los instrumentos espectaculares, así que vamos a ir a un tema, el videoclip solamente es lírico, aparecen las letras, pero está hecho con mucho cariño para ustedes, se los presentamos aquí en La Granja del Tío Lalo como exclusivo, está también disponible en YouTube. Ah, el tema se llama, para que usted lo pida el tema también y lo busque, La Oportunidad, es el tema que se llama, que lo trae Chimbombazo, aquí en La Granja del Tío Lalo, estamos completamente en vivo y en directo en esta mañana, desde las 11 hasta la 1 de la tarde, amigos y amigas, así que ya lo sabe, pida su canción favorita y también díganos, sabe que queremos apoyar a este grupo, a este cantante y encantado, si su hijo canta también, nos hemos conocido a través de las redes sociales y de este canal, y a la gente que nos está viendo a través de YouTube, a través de Facebook y de Twitter, un gran saludo y un abrazo, vamos a las canciones, esto es Chimbombazo, La Oportunidad.